Hola, hola, un vídeo más desde el canal Traballem la Terra, Trabajamos la Tierra, soy Josep, espero que estéis todas y todos muy bien, y hoy vamos a hablar de las olivas. Vamos a ver que ha sido una temporada muy seca, no ha habido lluvia, aquí es una finca de secano, con la problemática de que si no se riega, ni una oliva, entonces hay muy poca cosecha. La verdad sea dicha, aquí hay poca cosecha, podemos observar que hay poca cosecha, como podéis ver, fijaros también en alguna malformación también, fijaros, ¿veis? Esto es como unos, como unos bultitos, esto es una malformación de la oliva, esa sí está perfecta, está bien, está entrada en todos los cánones, pero, observáis aquí, esta como, de alguna manera, ha sido afectada, bien, bien por la sequía, bien por otro tipo de problemática, entonces, bueno, la mayoría sí que están bien, pero alguna sí que presenta algún tipo de deformación, bien, entonces, ahí podéis observar, esta está terminando de madurar, fijaros, como unos bultitos, bien, esta sí están bien, esta puede valer, pero, alguna presenta alguna malformación, consecuencia de la sequía, de enfermedades, etc., ¿no? La problemática que tenemos en general de la sequía, en la zona del Mediterráneo, y que va a ir a más, ¿no? Según los expertos, todo lo que es el cambio climático, pues nos va a afectar, de alguna forma, en el día a día, ¿no? Y en este caso, pues, todas las fincas de secano están afectadas por la falta de aguas, por la falta de lluvias tan importante, ¿no? Así que, un poquito, si cuidamos el planeta, un poquito entre todos, un poquito menos de CO2, un poquito más de verde, más árboles, más naturaleza en las ciudades, más plantas, mucho más árboles, más zonas verdes, más pulmones verdes.